El escritor Hugo de la Cruz Pérez nos cuenta que corren los días de los besos de alquiler, del amor que nunca llega, de planes frustrados y gigantes obstáculos, de fingir para ser alguien. Son días artificiales, inmersos de lleno en la gran mentira. Bienvenidos a la sociedad nuclear. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.